El género documental es como la vida real El poder reflejar en una pantalla lo que vivimos, lo que viven los demás Eso es lo que a mí me ha atrapado De poder mostrar realidades, realidades que bien podrían pasar por ficción también Considero que el cine de lo real no se distancia para nada del cine de la ficción No hay una oposición entre cine de lo real y cine de la ficción El cine de lo real es una ficción pero no como cualquier otra, ¿cierto? Es un lugar donde se crea también No es el documento puro y duro Sino hay una manera de encarar la construcción cinematográfica que incluso la ficción no tiene Hemos tenido un diálogo con otros espacios Más allá de ver la muestra como por encima de las demás cosas Que quisimos fue romper esa barrera de que entre las muestras de la ciudad estamos en competencia Es una muestra que también interesa, pone a la gente a curiosear Conoce otras formas de pensar Conoce otras maneras de ver el mundo Conoce otras realidades y eso para mí es clave en un país que también está desinformado Salimos de las obras, de salas de cine Incursionamos en otros lenguajes, en otras plataformas, en otros diálogos Del cine lo real con el arte, con los movimientos sociales, con el cine en vivo Yo quiero resaltar que la muestra internacional de Bogotá es de Bogotá Es decir, no solamente es un asunto de circulación de obras internacionales en Colombia Sino que tiene una identidad propia que es un festival bogotano Entre muchas otras cosas que hacemos con la ciudad, con Bogotá, con su nombre Es haber escogido a La Rebeca Una escultura perdida y olvidada de la ciudad, de los ciudadanos Como la figura emblemática del festival que va a dar lugar a un premio, el premio La Rebeca Tiene también una relación muy poderosa con el cine nuestro Los cinéfilos saben a qué me refiero Estoy hablando de Agarrando Pueblo, de Luis Ospina y Carlos Mayolo Pues nosotros ahora queremos trascender esos malos usos o buenos usos O usos contradictorios Y convertirla en una estatuilla que premie al mejor documental colombiano La gente debe ir a la muestra internacional documental Porque es una oportunidad de acercarse a materiales que no vemos tradicionalmente Donde es una ventana excepcional, yo diría que para todos los públicos Para el público bogotano Ver las realidades de Colombia y de otros países a través del audiovisual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!